hola aquí va riendo y fíjense que mientras barría empezaba a filosofar a pensar acerca de el encuentro que tuve en la mañana vía zoom con un grupo de amigos ex maestros míos otros compañeros de la maestría desde hace más o menos 38 35 años y tratamos el tema de las generaciones entre lo que piensan los jóvenes y lo que piensan los adultos sobre todo los más viejos como yo entonces palabras más palabras menos caímos en el tema de la tecnología como un espacio importante para a partir de ahí pues expandir y contraer nuestras planteamientos porque de alguna manera con todo para los jóvenes es importante el discurso tecnológico sobre todo de la tecnología digital de la inteligencia artificial y de asuntos como la educación en línea pero ahorita que andaba riendo se me vino a la mente el problema del lenguaje que también es otro tema muy importante que puede ser superior al tema de la de la tecnología sobre todo para entender los problemas educativos entonces me encontré hurgando en la mañana un libro de adam smith sobre los orígenes de los lenguajes y empecé a hurgar con otros autores que han estado pues trabajando sobre ese libro de él y me llamó la atención pues que hay bastante trabajo en la relación de lo que es el dinero la economía y el lenguaje desde adam smith desde esa vertiente y luego pues como tengo otras lecturas de alán a la invadio por ejemplo no sí bueno sí también de de bordier y otros autores acerca de los términos inflacionarios como hay una economía entre el lenguaje y las palabras verdad que igual que hay transacciones de mercancías así también hacemos transacciones con las palabras entonces en ese sentido creo que por ese lado es muy interesante no nada más implicar las tecnologías y el lenguaje sino la relación con la economía y con la política porque de alguna manera pues parece que hay una vertiente una vena muy rica muy fecunda desde el pensamiento de adam smith hasta la actualidad como para ir generando alternativas que nos permitan percibir mejor y discutir acerca de los problemas que estamos viviendo en ese sentido pues lo único que me falta es comprar el libro de adam smith verdad pero pues ahí ya pues va a estar medio difícil pero lo que sí creo que si alguien tiene el libro me lo preste si lo tienen digital en físico y para poder explorar esta vertiente con mis colegas la próxima reunión de la próxima semana muchas gracias